Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Recordad, gente, que a mí nunca me sale Genesis, ¿vale? A mí nunca me sale Genesis, nunca. Así que, última, última run con Glidier, con los personajes normales, así que... Y más con Isaac, tío, no me quejo. Así que vamos al lío. A ver qué toca. Anda, anda. Hay un gel ahora, tío. Anda, mira, mira, mira. Ay, por favor. Anda. A ver, a ver, a ver ese dólar. A ver ese dólar. Uy, mira, lo voy a usar aquí, oye. Vale, pues nada, al lío. Al lío, chavales. Bien, 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 bien. Vamos a usar ahora el Zera, ¿vale? Vamos a usar ahora el Zera y ya pillamos todo lo que hay en el descuento, ¿no? Es que esto está desproporcionado, tío. De verdad, ¿eh? Mira, va. Cuanto más gente de esta haya para que explote ahí la sala, mejor, tío. Así se matan entre ellos, ¿sabes? Se matan entre ellos, tío. Pero no antes, si me hace yo esto. Ahí está. Ha estado muy bien, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Eh, cuidado. Relájate, ¿eh? Relájate, relájate. Relájate, que está la cosa muy mala. ¿Vale? 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 Ahora sí utilizo Zera. ¿Vale? ¿Vale? Eh, cuidado. Relájate. Vale. Vamos a pillar todas las monedas y vamos a pillar todos los objetos que estén en descuento, ¿no? Para luego, a lo mejor, utilizar el dado y, pues, si hay alguna que otra activa, utilizarlo ahí. Ahí está, vida. Pues ya está, vida, tío. No me quedo. Más vida. Venga, pues más vida, tío. Más vida. Pues venga, más vida. ¡Jue! Con las vidas ellos. De verdad, ¿eh? Venga, va. Pues lo vamos a usar aquí. Vale. Me gusta. Me gusta. Ahí tenemos vida suficiente. Ya está. Fan del cereal, muchas gracias por ese follow y bienvenido al canal. Y esperemos que estés en todo lo harto. A no ser que haya aquí dos moneditas, ¿vale? Más sitios para Genesis. Toma. Una llave más. Una llave más. Locura anónima. Muchas gracias por ese follow y bienvenido o bienvenida al canal. ¿Qué tal? Estos son bombas. Esto es daño, pero es perfecto. Perfecto, tío. Pillamos así. Vale, no ha salido nada. Nos metemos aquí. Mira, vamos a hacer esto por si acaso. Vamos a llevar esto aquí por si sale la sala secreta. No, pero más bombas que vienen muy bien, ¿vale? Nada. No voy a gastar nada aquí, ¿vale? Oh, ya disparo el láser. ¿Por qué, tío? Bueno, vale. Me sirve. Vale. 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 Es verdad. La grabadora, sí, sí, sí. Es verdad, Illo. Vale. Más ítem para Genesis. Qué guío puta. No va a salir ya. Es imposible que salga ya, tío. Otra vez. No puede salir de nuevo, tío. ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Chavales, que el juego escucha, ¿eh? Sí, sí. Me voy a pillar la llave. A no ser que haya muchos ítems, ¿vale? Y los rolee, ¿vale? Si hay de estos típicos cuatro ítems por ahí, ¿vale? Los roleo, ¿eh? Aquí no cabes, ¿eh? Aquí no cabes, ¿eh? ¡Cabe! Qué mierda, ¿eh? Tú lo puedes hacer, júrelos. La predicción, ¿eh? Mira, vuelo me interesa, ¿vale? Vuelo me interesa. Yo borro... Yo borro el Infinity quien canje esos tres millones. Lo siento, pero había que hacerlo. Lo siento, pero había que hacerlo. Vámonos. Ahí está. Venga. Qué bonito, ¿eh? Aquí es... Sí, pero bueno. No pasa nada. Pero yo confío que va a salir Ángeles de nuevo. Toma, Petro. Anda. Anda. Anda, chavales. Cuidado. Cuidado. ¿Vale? ¿Vale? Menos mal que nos hemos quitado esas calaveras del medio, tío. Porque si no... No veo a picha. No veo a las calaveras, ¿eh? Parece que no, pero da un por culo espectacular, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. No veo, ¿eh? Vale. Necesito... Para olear esto. Otra cosa no Pero la sopita, ojo, eh Eh, 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 que viene, que viene Gente, que viene Que tengo encima un pezero, eh Tenemos otra oportunidad Que viene, que viene Eh, eh, que viene, que viene Eh, eh Que viene, eh, uy A ver Chavales Yo no puedo elegir Salí, ha salido, ¿vale? Salí, ha salido Pero, eh Me voy a pillar esta vez Sacre, ¿vale? ¿O no? Nah, que coño Aquí hemos venido a jugar, coño Que Sacre, Sacre Está ya Sobre, sobrevalorado Y yo Sacre está Sobrevalorado ya Y yo Ay De verdad Ay De verdad De verdad Increíble ¿Quién dijo ¿Quién dijo que no, Illo? ¿Quién dijo de que no iba a salir? Adelante Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal Esperemos que esté En todo lo alto Siempre Y yo Sin anestesia Ni nada Siempre Increíble Increíble Es increíble Tres veces En el sitio ¿Quién dijo de que no iba a salir? ¿Quién dijo de que no iba a salir? Creo que está tucado Venga, hombre Creo que voy a hacer En estos tres vídeos Voy a hacer en plan La aventura con Genesis Parte 1 O cosas así, tío Creo que voy a hacer eso, eh Pues nada, pacto Hay que pillar ya Hay que pillar cosas ya Vale, pillamos más cosas Eh, voy a rolear un poquito más aquí Vale, mira Toma Toma Bueno, pues ya está No está, no está nada mal ¡Marty! Puto risco, eh Hablando de nuestras intimidades Increíble, vamos Hablando de nuestra intimidad De verdad, tío De verdad, eh Una Genesis Street, eh Ojo, eh Sale ese récord de Genesis Street ¿Te imaginas ello? Uf, Dios Encima rechazando El, el Sacre, eh Solamente por el show, tío Dios Cuidado, eh Cuidado, eh Y yo Me he emocionado y todo, eh Os lo juro, tío Vale Esto es increíble, tío Es que esto es increíble, tío Cuidado, eh También Hay que tener un cuidado aquí ahora Vale, vale Vale, fuera Vale, pues voy a Pillar ya un ítem, tío Ahí está Que ronda más asquerosa, eh Se vale Vale Cuidado, eh 93K, tío Vale Cusillito El cusillito, amigos Exclamación Genesis Y es que va a hacer Con exclamación Genesis Hay que añadir Comandos Genesis ¿Qué le vais a poner, ellos? ¿Qué le vais a poner? ¿Qué le vais a poner? Pst, pst, pst Rishal, ¿qué tal? Venga, va Madre mía Madre mía La sierra, eh Estamos llamando a los perros Pst, pst, pst Ven aquí Pst, pst Está ahí Está ahí mi perra dormida, tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ojo, el tema El tema Genesis Esto está espectacular, eh Cuidado, eh Cuidado Vamos a relajarnos ¿Qué le vais a poner? ¡Gracias! ¿Cuándo yo pulso el botón, tío? Ni me he fijado, la verdad. Pillamos. Pillamos. Vale, nada. Vamos a buscar la sala secreta ahora, ¿eh? Vale, ahí no está. Un momentito ese, ¿vale? Ah, qué pena. Vale, lo que voy a hacer es explotar la máquina esta. O mira si aquí hay un... Un Crow Space. No, vamos a explotar la máquina esta. ¡Pues, gente! Y todo lo harto, amigos. Por tercera vez, Genesis. Sí, señor. No me quejo, oye. Anda, encima esto. Pillamos esto. Vamos a pillar esto. Eh... Suerte. Una jeringa. El mapita. Esto. Otra jeringa. Eh... Más daño. Más daño aquí. No, esta vez no, amigo. Esto. ¿Cómo funcionará eso? Esto. Esto. Eh... Esto. 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 Prefiero utilizar esto. Esto. Disparamos más rápido. La escalera... Venga, prefiero daño. Esto. Esto. Disparamos más rápido y más lento a la vez. Esto. Esto puede darnos cosita. Spoon. ¿Más rango? Ah, mira. Y sale esto ahora. Y sale esto ahora, tío. Me cago en la madre. Qué mala suerte, macho. Esto. 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 Bien. 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 Mira, mira. Ya... Revienta esto, tío. Esa sala de full item, ¿qué era? Es un... Es un item. Que se llama Genesis. Que a mí apenas me sale, ¿vale? Que tú, al usarlo... Al usarlo, eh... Te lleva a una sala especial, ¿vale? Que dependiendo de cuánto item lleva... Te quitan todos esos items... A cambio de elegir... Eh... Entre tres items. Grande alfiria. Espectacular. Cuando queráis... Cuando trabajáis... Le dais duro, ¿eh? Bueno, empezamos a partir de ahora. Me ha salido... Me ha salido tres veces. Desproporcionado, ¿eh? ¡Tío! Pan... Paninte, muchas gracias por ese follow. Y bienvenido al canal. ¿Qué tal? Vale. 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 Venga, va. Vamos bien. 26 de daño, ¿eh? Vale. Ah, sí. No me afectan las explosiones. Es verdad. No me afectan las explosiones. No me afectan. Vale. Muy buena moneda, ¿qué tal? Pues GG. Otro más. Uy, es de uno. Se ha dado un buenísimo, ¿eh? Pues ya está, chavales. Otro GG. Como siempre, dale a like, compartid el canal. Esto es de proporcionar lo que nos está pasando. Chavales. Abajo en la descripción del vídeo, el canal de Twitch, el canal de Discord. Y que estéis en todo lo harto, amigos. T punches. Ítete. No, no. Vamos. ¡Gracias!